Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciego Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron Ellos siguen caminando a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar Como te volvió la vida, el dolor y la mentira Herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando este barco se hunda Tienes que saber nadar Como te volvió la vida, el dolor y la mentira Herida que hace gritar Herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando este barco se hunda Tienes que saber nadar Sigue caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos Ellos siguen caminando a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar Como te volvió la vida, el dolor y la mentira Herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando este barco se hunda Tienes que saber nadar Tienes que saber nadar Como te volvió la vida, el dolor y la mentira Herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando este barco se hunda Tienes que saber nadar Ellos siguen caminando a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar Ya van a llegar Como te volvió la vida, el dolor y la mentira Herida que hace gritar Herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando este barco se hunda Tienes que saber nadar Cuando te volvió la vida, el dolor y la mentira Herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando este barco se hunda Tienes que saber nadar Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.